Hay un tema que sí que quería tratar, que para mí es importante. Voy a hacer una pequeña reflexión de 10 minutos y luego, si nos queda bien, subiremos esa reflexión como vídeo. Últimamente estoy haciendo, me mola, me mola porque es que hay como una adrenalina allí. Últimamente estoy haciendo las reflexiones en directo y me mola porque hago las reflexiones con vosotros aquí. No aquello de que estás en tu cuarto, tranquilo, venga, le doy al play, si me equivoco en la primera frase, borro, stop, vuelvo a grabar. No, 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 en directo, en riguroso directo. Las 4 y 20 de la tarde en Barcelona, las 3 y 20 de la tarde en Canarias y las 4 y 20 en el resto de España también. Y entiendo que hoy no tenemos quizás tanto público latinoamericano porque allí ya sabéis que es temprano, son las 10 y 20. Vale, entonces, sí, sí, quiero hacer, vamos a un brindis, un brindis de café. Bueno, quiero hablar de reporterismo, quiero hablar de reporterismo, que es algo que ayer salió en, como no, en Sálvame, para hablar de la supuesta maestría profesional de Laura Fa, enviada especial ayer ante la casa de Shakira y Piqué en Esplugas y en cómo estamos, a mi forma de entender, pervirtiendo, disculpad, pervirtiendo el concepto de reporterismo y lo estamos confundiendo, en algunos casos, con el circo, con el circo televisivo. Es cierto, es cierto que no es lo mismo, y esto quiero destacarlo porque pienso que es importante y ya sabéis que yo intento ser siempre lo más objetivo posible, no es lo mismo hacer reporterismo con cámara que sin cámara. No es lo mismo hacer reporterismo para un periódico, por ejemplo, incluso para una radio, que para una televisión. ¿Por qué? Por algo obvio. La cámara impone. La cámara es un motivo ya de entrada, de separación, ¿no?, ante posibles acciones que tú quieras hacer para acceder a esa información. No es lo mismo, por poneros un ejemplo gráfico, intentar recabar información de algo que ha sucedido en un bar, entrando como si fueras un cliente y presentándote íntimamente como periodista y que estás buscando información, que entrar en un bar con una cámara. Entras en un bar con una cámara y la gente se pone en alerta, ¿no?, ¿qué pasa aquí, la premsa? Y es cierto que hay conexiones que son muy difíciles, porque al final te envían, es decir, al final lo que priman ellos es que a la hora de explicar la información quede contextualizada en la imagen, que es lo que sucede en estos seguimientos que veis, que me parecen bien, es decir, esto no lo critico ni mucho menos, que está el reportero de turno en el lugar de los hechos, ya sea la casa de Shakira y Piqué, el lugar donde se ha producido el incidente, lo que sea. Y entonces, quizás la imagen sirve para contextualizar la información, que al final es lo importante, la información que nos transmite el profesional o la profesional, el periodista, que la mayoría de veces, televisivamente hablando, es una información previamente conseguida, probablemente con la cámara abajo, porque si no, no la consigues, porque hay mucha gente que no te hablaría. Y de todo aquello que tú has conseguido, haces lo que se llama una conexión, un stand-up, una crónica, y evidentemente no la harás en tu habitación, lo más lógico es que si estás hablando de Shakira y Piqué, lo hagas en un lugar donde están sucediendo los hechos. Y si estamos hablando de que si Shakira y Piqué se han separado, que si uno está en una casa, si uno está en otra, pues es normal hacer este trabajo o ante la casa de uno o ante la casa de otra. Aquí yo no tengo ningún inconveniente. Lo que sí que me molesta algo más es que estemos, de alguna forma lo que se intente es exaltar o magnificar el trabajo de un reportero directamente, proporcionalmente y directamente a las acciones payasas que pueda hacer y que desde un punto de televisión te puede dar un espectáculo, te puede dar un show, te puede dar un momento gracioso para algunos, pero que desde un punto de periodístico a mí me da pena. A mí sinceramente me da pena. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que ayer hizo Laura Fá, de perseguir en un momento de la conexión, vio que salía Piqué, pero salía Piqué con el coche espitao. Y no sé si se creía Mazinger Z, Laura Fá, pero es Laura Fá, F, no Z, no sé si se creía Mazinger Z, que creyó que a pesar de que Piqué había salido a toda velocidad con el coche, iba a pillarlo y empezó a correr como una posesa con el micro. Gerard, 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 bueno, una cosa esperpéntica, que para un programa como Sálvame, pues entiendo, sin entrar en valoraciones periodísticas, que pueda resultar divertido, vamos a poner esta palabra, curioso, un momento televisivo, pero que si hablamos de la profesión de reportero, flaco favor le hace, flaco favor le hace, porque la imagen de un periodista chillando como si le hubieran hecho vudú, persiguiendo un coche que no va a alcanzar nunca, para después retroceder explicando que no ha podido alcanzar el coche y ahogándose en todo momento, porque además la forma física entiendo que es pésima, periodísticamente hablando, no nos ofrece nada, es un momento patético, es triste, ese momento es buscar el protagonismo televisivo puro y duro, es buscar ser la protagonista. ¿Vais a ver lo que voy a hacer yo incluso para intentar hablar con Gerard Piqué? Siendo consciente que no lo vas a conseguir y siendo consciente que vas a crear un... Evidentemente la gente se va a reír porque es lo que estás buscando, pero que periodísticamente hablando, si estamos vinculando este tipo de acciones al reporterismo bueno, ¿por qué? Luego vino la felicitación conjunta desde Plató, te felicitamos, te felicitamos, esto es reporterismo, esto es reporterismo. No, 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 reporterismo es lo que hacen muchos profesionales que se pasan horas y horas y horas ante una casa que no pasa nada para intentar captar una imagen y entonces tienen que estar horas y horas indagando aquí, indagando allá para lograr información y a lo mejor la información que logran son dos datos y están tres días para lograr dos datos. Este es el buen reporterismo, reporterismo de calle, pero con una intencionalidad clara que es dar una información al espectador. Lo otro es circo, lo otro no es reporterismo, lo otro es protagonismo excesivo y patético por parte de una periodista que queda y deja la profesión en mal lugar porque esto no es perseguir coches. Estas imágenes que muchas veces vemos que están ahí haciendo guardia para conseguir un coche, que pase un coche incluso con los cristales tintados. Bueno, ya tenemos las primeras declaraciones de... ¿Cómo ya tenemos las primeras declaraciones de... ¿Cómo podéis decir ya tenemos las primeras declaraciones de si lo único que hemos visto es un coche pasando? Entonces, hay que saber elegir, contextualizando lo que os he comentado antes de que es importante que evidentemente cuando haces una conexión televisiva, la imagen, de sensación de que tú estás ahí al pie de la noticia. Eso es innegociable. Pero una cosa es esto y otra cosa es convertirnos en una especie de bufones del periodismo y que además desde determinados programas que jamás han ejercido este periodismo nos intentan vender o le intenten vender a la gente que aquello que se está haciendo es reporterismo. No. No. No es reporterismo tirarte cuesta abajo chillando como una loca ¡Gerard, Gerard, Gerard! Esto no es reporterismo. Esto es hacer el ridículo. Hacer el ridículo. Porque al final vosotros creéis que si Gerard Piqué o Shakira quisieran hablar ¿qué esperabais que sucediera? que Gerard en un momento dado viera que hay una loca que le está persiguiendo frenara parar al coche bajara a la ventanilla y le dijera ¡Ay, perdona Laura que no te había visto! Sí, dime. No. Si no vas si no ibas a conseguir nada. Si ellos van a hablar cuando cuando quieran. Entonces si quisieran hablar bajarían o uno de ellos bajaría donde saben que están los medios y atenderían a los medios. Incluso muchas veces se hace fuera de cámaras. Se dice bajad un momento las cámaras quiero hablar tal, tal. O si no lo harían a través de sus propios canales o de lo que sea. Es decir es impensable creer que esa acción como otras acciones absurdas que he visto te iban a dar ningún resultado. Porque es que entre otras cosas el coche te lleva ventaja. Otra cosa es que esa persona hubiera salido a pie y tú intentes alcanzarla porque evidentemente pues es tu trabajo tienes que ponerle el cuchirulo es un trabajo que a veces es duro y yo sé que hay gente que lo hace pero sufre porque no es agradable y le tienes que hacer las tres o cuatro preguntas pertinentes y tienes la esperanza de que al final esa persona que está andando contigo o a la que tú estás acompañando medio trayecto que hemos visto situaciones surrealistas de periodistas acompañando prácticamente kilómetros al personaje en cuestión pues tengas estás haciendo tu trabajo y tengas la suerte de que suelte alguna frase que te pueda servir pero cuando ha pasado alguien con un coche que tú no lo has visto porque estabas de espaldas y te pones a correr como un loco como una loca es igual en este caso fue Laura pero he visto otras escenas de este tipo y encima el premio es que buen reportero eres no 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 que buen actor o que bien trabajas para un programa como el nuestro es decir creando contenido de donde no lo hay y tenemos rato para hablar de la corrida de Laura de que luego no se aguantaba bueno que fue una calle solo habrá que habrá que ponerse en forma pero en fin pero 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 informativamente hablando que me has aportado con esta acción que hemos conseguido que información nueva tenemos nada nada entonces cuidadito que en confundir el reporterismo o el periodista de raza que se patea calles que intenta hacer su trabajo pasando porque el buen periodista si algo tiene es que intenta pasar lo máximo desapercibido posible para ganarse la confianza de la gente y que pueda conseguir y lograr información porque si no la gente ya depende de 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 que periodista te encuentras que tiene miedo a hablar ¿no? porque esto va a salir en algún sitio etcétera entonces es evidente que ir con cámara o ir sin cámara condiciona pero el hecho de que vayas con cámara no quiere decir que estés obligado a que como eso se va a grabar a tener que hacer el payaso en cada momento porque evidentemente no va a salir nadie y lo único que nos queda es un momento televisivo entonces al menos describirlo como lo que es uno de los muchos momentos surrealistas televisivos que han sucedido en Sálvame que solo hubiera faltado que Laura Fá se hubiera metido un plantazo y hubiera caído se hubiera pegado un trompazo y hubiera sido ya la tercera lesionada ¿vale? y entonces ya tenemos todo el equilibrio tenemos todo todo el número ya tenemos todo el número montado la periodista corriendo tropezando con el cable haciendo un planchazo contra el arcén alopatiño pero reporterismo reporterismo son otras cosas reporterismo insisto es recabar el máximo de información para trasladar a la gente y hacerlo alejado del yo 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 que yo veo en muchos casos es que yo 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 he logrado yo yo luego hay un momento que pasa de nuevo el coche y le dice Laura adiós Milan ¿esto qué es? adiós Milan adiós Milan saludar al niño que vuelves a intentar conseguir un momento televisivo pero desde el punto de vista periodístico ¿me puedes decir qué aporta que uno de los periodistas que está asediando vale está haciendo su trabajo pero está asediando a tus propios padres que los niños deben estar flipando luego le digas adiós adiós Milan como si fuera no sé tu sobrino es que no lo entiendo entonces ¿cómo es posible que hagamos estas cosas? no se justificaba bueno es que es que claro como me hacen mala cara al menos claro ¿cómo no te van a hacer mala cara? es que eso vaya con el ABC de tu profesión tú has sacado todo hay que decirlo la información la saca un portal que se llama Culemanía vamos a decirlo todo la información la saca un portal que se llama Culemanía que son los que destapan que Gerard Piqué llevaría ya días viviendo no en su casa familiar sino en su piso de soltero en la calle Montané y ellos son los que de alguna forma levantan ¿no? o crean el crean la alarma de cuidado cuidado que hemos visto a Piqué hemos visto a Piqué entrando varias veces en su domicilio familiar en Montané le hemos visto varias veces de fiesta en algunos locales así que ya no está tenemos la certeza de que no está en estos momentos conviviendo conviviendo en el hogar familiar de Shakira y a partir de ahí a partir de ahí Mamarazzi que es el podcast del periódico con Laura Fai Lorena Vázquez que no les quito ni mucho menos valor pero a partir de ahí sale otro tipo de información entre ellas la de la presunta infidelidad con la supuesta azafata de eventos de 22 años que también es Camarera o habría sido Camarera que es donde se habría conocido con Gerard de un conocido local en la calle Toussaint ¿vale? pero tampoco es decir las fuentes la primera fuente es Culemaní esto hay que decirlo también luego viene todo lo demás y ahí sí que se trabaja la información pero yo pienso que luego todo ese trabajo pierde completamente cualquier atisbo de sensatez cuando nos dedicamos a fabricar estos números esperpénticos corriendo como locos con un micro detrás de un coche que no vas a conseguir nada que no vas a conseguir nada y no pero que a ver que te lo digan Kiko Hernández y Pipi Estrada es que no tienen ni idea evidentemente lo que es el periodismo ¿vale? o el periodismo serio al menos así que por favor no confundamos a la audiencia ni confundamos las cosas el reporterismo no es hacer circo no es espectacularizar la información cuando tú espectacularizas la información que es lo que sucedió en el informativo de Antena 3 que hicieron como una pieza cogiendo varias partes de las letras de Shakira para explicar su ruptura la sensación que da es que de alguna manera ya no le estás dando el lugar serio que merece el tema de alguna forma tú eres tú mismo crees que el tema es tan poco serio que la única forma de hacer una pieza es haciéndola infantil y lo mismo pasa con este tipo de reporterismo cuando tú necesitas de estas de estos artificios de corredizas de ahora me ahogo de que sale un coche vamos y de estas cosas de los típicos enfrentamientos cuando te dicen no grabes porque lo que te está diciendo hubo un momento que él entró en el parking bajó una persona y le dijo no grabes no grabes porque ellos estaban grabando en el interior y en el interior ya es privado y entonces tú te encaras con él oye yo puedo grabar porque estoy en la calle y grabo lo que me da la gana y estas cosas esto ya no aporta nada esto lo único que aporta es espectáculo televisivo y el enfrentamiento y el típico no me hables así no me hables así que tampoco no entiendo se lo dijo igual que se lo dijo a todas las personas que estaban ahí y la única que saltó diciendo no me hables así no me hables así fue uno o sea que quizás tenemos que pensar menos en nosotros y pensar más en tu profesión lo que pasa es que claro de la mano de programas como Sálvame lo vas a tener lo vas a tener difícil pero no confundir por favor el reporterismo el reporterismo es eso reporterismo no circo los payasos al circo en el reporterismo los y las periodistas no ensuciéis por favor un oficio que ya de por sí está muy sucio no 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 Gracias por ver el video